Un saludo para la gente que nos acompaña, sí señor, la gente que viene, nada más y nada menos que de la tierra de Lidardo, sí señor, nos está acompañando hoy, por supuesto, en la primera década, la primera década de sonido, del sonido Yenovic, continuamos, continuamos, vamos agarrando parejitas señores, porque la música nos dice. Vamos a bailar, una zambuesana, ya lo verás, me dice, oh, que chido de los pasores, ya nos acompaña. Que bonita zambuesana, para las cámaras del Inque Zanidero, mira que sabor, para la pejete del Zapotrón de Juárez Hidalgo, que dice, organización Ojos Rojos, dale, que bonita zambuesana. Bien, los amores. Bonitos los amores. Otro cachillo de los amores, dale. Juanito Montoya, Caracas, Venezuela, San Bartolo, Gualtelma. Qué quete de la zambuesana. Esa es la fuga, la fuga, la fuga. Qué quete de el zapotrón, oye. Sale esa voz. Parece Martín de Los Ángeles, ya nos acompaña. Lindo zambuesana. Para el famoso Bachón, puro Inque Zonidero. Ándale. El famosísimo Pachón Zambuesana La gente de sonido maximonía El concepido de Casas Humay Oye Dale Zambuesana Ritmo, ritmo El famosísimo Pachón Las cámaras del Ike sonidero Y para toda la familia Ruiz Toda una década de sabor, ritmo, música ¡Adele! ¡Qué bonita Zambuesana! ¡Chido de la Pastora! Hoy con el Nemesis Organizaciones Rojo Rojos ¡Adele! Y aquí en la Matancena Hoy ya se nos ponemos ¡Se va! ¡La Zambuesana! ¡Adele! ¡Se va! ¡Se va! De Guchila, Dilsayuca Hidalgo De Guchila, Dilsayuca Hidalgo ¡Sonido Nemesis! Bueno pues tomarse compañeros Hasta ahí Y tengo que los dijo Un poquito de la hora